saludos niños buenos días buenas noches dependiendo de ahora en que estén observando el vídeo en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de figuras musicales para hablar sobre este tema he colocado acá una imagen explicándole las partes que componen una figura hemos tomado como referencia esta parte de aquí recibe el nombre de cabeza esta parte de aquí recibe el nombre explica y este pequeño rabito como dice normalmente los niños entonces recibe el nombre de corchetes las figuras musicales poseen una clasificación a partir de la cual la identificamos como podemos ver en esta tabla las figuras musicales poseen un silencio que la representa también a su vez y cada una de ellas pues representa pues indica un valor específico que va a durar en cuanto al sonido una vez la escribimos en el caso de su clasificación pues esta de aquí esta figura de aquí se le llama redonda esta figura de aquí se le llama blanca esta figura de aquí se le llama negra y esta dieta se le llama corchea hasta ahora vamos a tratar estas cuatro figuras principalmente más adelante vamos a estar hablando de las siguientes como ustedes pueden ver cada una de esas figuras posee un silencio y un valor que las representa a partir del compás en el compás en que estamos trabajando ya habíamos hablado que los compases pueden estar vividos en dos tres o cuatro partes a partir de allí pues entonces la figura cada una de ellas cobra un tiempo específico más adelante vamos a estar hablando más a fondo acerca de esto y el resto del día y se cuidan mucho un placer